Destino marcado, olvídenlo. Destino marcado, abren nuestro punto de destino. Sí, pero ahí es lo que dice. ¡Vivirás! Objetivos marcados, matemos dos. ¡Vivirás! ¡Aquí hay pliáticos! ¡Vivirás! ¡Encontré un fusil de asalto! ¡Vivirás! ¡Ahí viene el gas! ¡Tenemos un contrato de recompensa! ¡La meta es eliminar al objetivo de la recompensa! ¡Vivirás! 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 ¡Vivás! 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 ¡Contacto por aquí! ¡Granada aturdidora afuera! ¡Miriendo! ¡Vivíos Hardy! ¡Viv�에! ¡Viv meille! ¡Vivении! Hostiles en el área Cuidado, muy rápido Enemigos, está en la zona Nueva zona segura localizada Tiene una izquierda Solo quedan veinticinco, adelante A voy, simple one Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia Los refuerzos están en camino Enemigos, está en la zona La zona finalizada Los precios volvieron a la normalidad Destino marcado Contacto Hostiles en el área Y tomemos esta munición Hostiles en el área UAB, enemigo activo UAB, enemigo activo Estaremos a salvo en la zona oscura Soldado enemigo cerca Lanzando una granada Lanzando granada de humo Destino marcado Destino marcado Lanzando una de fragmentación Hostiles en el área Solicito reconocimiento de zona UAB, iniciando sobrevuelo Lanzando una granada Soldado enemigo activo Soldado enemigo cerca Soldado enemigo cerca UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Los refuerzos están en camino Los refuerzos están en camino Lanzando una granada 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 UAV, enemigo activo. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. El resurgimiento ya no es posible. Que tus acciones cuenten. Estás aproximando. Estás marcando en nueva zona secreta. Bien, bien, bien. Quién se cae? Quién se aquí? Lanzando una granada. Lanzando por aquí. Lanzando una granada vermita. Buen tiro. Ok, todo aquí, todo aquí. Destino marcado. Allá. Destino marcado. Ya se está avanzando. Ya se está avanzando. El contacto parece ser hostil. Reconocimiento en camino. Aquí veo uno. UAV iniciando sobrevuelo. A ver, entonces llegamos allá. UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos. Quedan diez. Lanzando una de fragmentación. Lanzando una de fragmentación. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Lanzando una de fragmentación. El gas está muy cerca. Atajo de racimo enemigo. Tengan cuidado. ¡Lanzando una granada! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¡Encontré una extensión médica! ¡Una se está muy cerca! ¡Solo quedan cinco! ¡Exacto! ¡Vivirás! ¡Colocón lanzado! ¡Colocón lanzado! ¡Lanzando una granada! ¡Ahí ven! ¡Aquí ven! ¡Le ganamos! ¡Bien hecho! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.